Bueno, pues nada, empezamos. Os doy la bienvenida a todos los que os habéis conectado y sobre todos los que estáis esperando aquí estos 10 minutitos extras. Soy Natalia Marmos, soy cofundadora de Nevia Health. Los que nos conocéis sabéis que nos dedicamos a la distribución de los test de laboratorio dedicados al tratamiento y al diagnóstico de las patologías del neurodesarrollo, en especial el autismo. Una de las cosas que nos gusta más hacer últimamente y que estamos haciendo muchísimo son estas charlas de divulgación. Nos preguntáis mucho en los grupos sobre muchos temas diferentes y lo que intentamos desde Nevia es traeros a la gente que más sabe del tema para que os cuenten. En este caso, hoy hemos preparado una charla que el tema principal es el gluten, la sensibilidad, la alergia y la celiaquía. Para ello, hemos invitado a dos personas que creemos que tocarán todos los temas que necesitamos. Por un lado, habíamos invitado y hemos invitado al doctor Rodrigo, que es médico digestivo especialista en la enfermedad celíaca. Y por otro lado, hemos invitado a Lorena Pérez, la cual tiene un currículum fantástico y una actividad que tengo muchas ganas de contarle a todo el mundo. Lorena Pérez es periodista, especializada en la salud y técnico especialista en seguridad alimentaria. Pero, no es un pero, y además de eso, es cofundadora de Felicidad. Exactamente, felicidad.net. Acordaros de esta web porque no tiene desperdicio, tiene muchísima información. Felicidad no solo es una web, sino que a ver que lo diga bien. Es un entorno digital especializado en celiaquía que suma premios a su labor de divulgación y difusión de la enfermedad celíaca y de la dieta sin gluten. Además, en Felicidad tiene herramientas como una app, una web de restaurantes con opciones sin gluten. Por otro lado, también tienen una escuela donde imparten cursos, webinarios y talleres. Y además de todo esto, por si fuera poco, tienen un podcast. Así que, bienvenida. Y nada, cuéntanos un poquito cómo se ve la vida desde la celiaquía, digámoslo así. Bueno, pues me ha sacado los colores, Natalia. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos por estar aquí y por mostrar este interés, por todo lo que está relacionado con el gluten y la celiaquía, que yo creo que es una gran desconocida, a pesar de que leemos mucho constantemente, se habla mucho sobre el gluten, sobre la celiaquía, sobre la sensibilidad, lo que has explicado en la introducción. Bueno, pues a veces hay mucha desinformación y creo que es muy importante que sean los profesionales como el doctor Rodrigo y, en este caso, a través de Natalia y de Nevia, los que nos expliquen y nos den luz. Y es un poco lo que hacemos en felicidad. Te ha faltado una cosa en el currículum, que es que soy celíaca diagnosticada desde el año 97. Tienes toda la razón. Súper importante en ese tema. Es en realidad lo que explica que hoy esté aquí hablando de felicidad. Porque, bueno, a mí me llegó el diagnóstico después de muchos, bueno, no muchos años. Tenía 14 años, pero después de mucho sufrimiento mío y muchos dolores de cabeza también y sufrimiento de mis padres, ¿no? No sabían lo que me pasaba. Era una niña que no cogía peso, que estaba constantemente malita, que tenía un carácter muy cambiante. Uno ya estaba muy contenta y el día siguiente me pasaba el día llorando. Que tenía la tripa hinchada, que constantemente estaba teniendo infecciones de todo tipo. No crecía, no cogía peso y el pediatra, pues a mis padres les decía que yo era una niña caprichosa, a la que no le gustaba comer y ya está. Y punto pelota. Y bueno, pues así fueron pasando los años de médico en médico, con problemas en la piel. Me acuerdo de estar ingresada con problemas de neumonía, con otitis, con un montón de cosas. Y no todas ellas digestivas, porque siempre pensamos que la celiaquía es digestiva. La celiaquía es sistémica, puede afectar prácticamente a cualquier órgano, ¿no? Entonces, bueno, pues después de muchas vueltas y muchos especialistas, un día fui a la consulta de mi pediatra. Mis padres me llevaron ya desesperaditos, porque llevaba tres semanas con una gastroenteritis brutal. Y ese día no estaba mi pediatra. Estaba una chica que estaba recién salida de la facultad y nada más verme, dijo, esta niña va a ser celiaca. El susto que se llevaron mis padres en el año 97, que no habían escuchado eso en la vida, pues imagínatelo. Entonces, bueno, pues se inició una serie de pruebas. En aquellos tiempos no había ni siquiera analítica en sangre. Directamente tenían que hacerte una prueba genética y una biopsia intestinal. Y bueno, pues los resultados fueron muy claros. Esta niña es celiaca y a partir de ahí empezaron a tirar del hilo familiar y aparecieron más celiaca. Pues la primera, mi madre, que llevaba muchos años con problemas digestivos y con un diagnóstico de ansiedad y colon irritable, que es como muy sencillo diagnosticar eso cuando no se sabe exactamente qué es lo que pasa. Y a partir de ahí, bueno, pues las dos, dieta sin gluten estricta, que bueno, pues hemos conseguido aprender a hacerla correctamente porque no es fácil. Y bueno, pues te acabas adaptando y tratas de hacer algo para que las personas que están en tu situación o parecida, pues no pasen por ese sufrimiento de tantos años porque el retraso diagnóstico en celiaquía sigue siendo muy, 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 muy elevado. Dime una cosa, ahora que has dicho lo de tu madre, me hace pensar en una cosa. Nosotros, desde Nevia, como he dicho antes, tocamos el tema del neurodesarrollo, ¿vale? Suelen decir que de las madres con ciertos problemas salen niños con ciertos problemas, ¿no? Entonces, cuando has dicho esto de tu madre, ¿cómo...? Explícanos un poquito más qué síntomas tenía tu madre. Pues mi madre toda la vida había tenido, siempre lo cuenta ella, ¿no? Dice, yo tenía el cabello muy frágil, problemas en el esmalte de los dientes, aftas, que yo recuerdo también de tener aftas de pequeña un montón, y no tenía problemas digestivos. Mi madre los problemas digestivos los recuerda más adelante, no tenía muchos problemas digestivos. Bueno, decía que tenía digestiones pesadas y que de vez en cuando, cuando comía una pasta o algo así, se le hinchaba la tripa, pero nada problemático. No tenía diarreas, no tenía estreñimiento, no tenía anemia, que son algo, cosas bastante características, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todos esos síntomas, llegó un momento que se dispararon un poquito más, empezaron a ir a los médicos, y los médicos antes pensaban que la celiaquía era solo una cuestión de niños. Ahora se sabe que aparece en cualquier momento de la vida. Entonces, no pensaron que mi madre pudiera ser celíaca hasta que aparecí yo, y se sabe que los familiares de primer grado de una persona con celiaquía tienen incrementado el riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que tenía constantes diarreas con episodios de estreñimiento, le decían que era colon irritable, le trataban el colon irritable, pero aquello no funcionaba, y cuando a mí me diagnosticaron fue cuando le hicieron a ella y al resto de mi familia, a mi padre y a mi hermano, las pruebas genéticas primero, las pruebas genéticas, pues en mi familia, todos teníamos riesgo genético, hicieron más pruebas, y la que confirmó la enfermedad celíaca fue mi madre, a la que le cambió la vida por completo, y con sus 38, 39 años que tenía, pues se da cuenta que volvió a nacer, porque desde entonces está como una rosa, y que cruzo dedos, que siga así. ¡Guau! O sea, que uno puede ser celíaco y básicamente no tener la más remota pista de que lo eres. Exacto, sí, porque además hay muchos síntomas, siempre pensamos en celiaquía, en problemas digestivos, siempre, porque siempre ha sido así, en los últimos años se conoce mucho más la enfermedad celíaca, muchísimo más, y se sabe que, por ejemplo, en adultos son muy frecuentes los síntomas extradigestivos, síntomas neurológicos, ginecológicos, problemas de huesos debidos a mala absorción, entonces, bueno, pues podemos tener una celiaquía con síntomas extradigestivos que ni nosotros pensamos que pueda ser celiaquía, ni el médico piense que es celiaquía. Esto me lleva a pensar en el tema que durante estos días que estábamos preparando, porque durante el mes de octubre básicamente en el Nevia vamos a estar tratando el tema del gluten a diferentes niveles, entonces mirando y estudiando, una cosa me ha llamado mucho la atención, el 30% de la población tiene una genética positiva para, o sea, mentira, lo digo mal, el 30% de la población tiene susceptibilidad para desarrollar la genética, la enfermedad celíaca, que no lo digo. Eso me chocó mucho, porque eso realmente es un tanto por ciento muy elevado. Hablando con médicos, nos comentaban que evidentemente no todo el mundo la desarrolla, pero que aquellas personas que tienen una genética positiva realmente no estaría de más que considerasen adoptar la dieta. ¿Qué opinas tú de este tema? Bueno, pues depende un poco, o sea, el riesgo genético que tienen eso entre un 30% y un 40% de la población, pues al final es una pasada. Luego, entre un 1 y un 2% somos los que desarrollamos la enfermedad y que sí que nos beneficiamos de esa dieta sin gluten. A mí lo que me parece muy, muy importante es si tenemos cierta sospecha o si tenemos antecedentes familiares o alguna enfermedad que se considera grupo de riesgo de celiaquía, como puede ser una tiroiditis de Hashimoto, una diabetes tipo 1, por ejemplo, o un déficit de IgA, pues nos hagamos esa genética, porque en el caso de que sea negativa prácticamente nos podemos olvidar de que si algún día tenemos más síntomas sean celiaquía y así el médico va a poder apuntar hacia otro lado, pero si es positiva es una señal de que no debemos perder de vista la celiaquía por si en algún momento se manifiesta con síntomas y entonces ya tenemos que retirar el gluten porque realmente nos está provocando un daño, aunque sabemos a día de hoy la ciencia nos muestra que no solo las personas celíacas se benefician de una dieta sin gluten, pero obviamente las pruebas son fundamentales para no solo para nosotros sino también para nuestro entorno, nuestra familia. Una de las cosas que supongo que la gente cuando te escucha hablar de prueba genética de descarte de celiaquía, me gustaría hacer un inciso, tenemos laboratorios, por ejemplo, en Enebia trabajamos con laboratorios como Sinlab, Calderón, Echevarne, todos estos laboratorios tienen pruebas que, por ejemplo, algunos las hacen a través de la saliva, es decir, se coge como un bastoncillo de las orejas, se frota el interior de las mejillas, se pone otra vez dentro del envase y se manda al laboratorio. Eso es lo que necesitas o bien te saca sangre y entonces te hacen la prueba. Son pruebas muy sencillas, son pruebas económicas porque dentro de las pruebas que se pueden hacer de muchas cosas, estas son de las económicas y además, pues bueno, ya sabéis que todos los que sois miembros de Enebia que estáis dentro o bien tenéis un niño con alguna patología del neurodesarrollo o bien vosotros estáis diagnosticados de alguna, pues tenéis los descuentos que tenemos, pero lo que quiero deciros es que son pruebas sencillas, no son invasivas, ¿vale? Y que vale la pena hacerlas porque, como estás diciendo tú Lorena, en un momento dado tienes la prueba genética, ¿te sale negativo? Bueno, hay otra prueba que supongo que nos hablarás también ahora, que es la prueba de los anticuerpos, que normalmente te suelen pedir... Mira, creo que tenemos al doctor conectándose, a ver... ¡Qué bien! Pero bueno, seguimos, a ver, sí, 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 no... Ahora, momento, momento... Conectado está, yo lo estoy viendo. Bueno, de todas formas ahora el doctor, si conseguimos que se conecte, nos contará todo esto, pero bueno, deciros que son pruebas sencillas, pruebas que valen mucho la pena hacer y, por ejemplo, hoy lo comentábamos en los grupos y es que en el autismo, por ejemplo, hay muchos niños que se confunden, o sea, que pueden tener una celiaquía no diagnosticada donde esos síntomas estén pasando por autismo. ¿Qué quiere decir? Que a ese niño se le diagnostica, se le empieza a tratar, cuando digo tratar para celiaquía, a qué me refiero, dieta, dieta, y esos síntomas, esos síntomas que los catalogábamos como autismo, desaparecen porque no eran autismo, eran celiaquía. Entonces, esto es una cosa que recomendamos encarecidamente testar, ¿vale? Porque puedes pensar que tienes un niño con una cosa y al final es una totalmente distinta. Así que por ahí mando, lanzo ese mensaje para que las familias lo recojan y lo tengan en cuenta. Doctor, ¿nos escucha? Sí, sí, oigo bien, sí. Bueno, bienvenido. Hola, Luis. Qué bien. Siento que haya costado tanto esta entrada. A ver, a todos los que nos estáis escuchando, os quiero presentar al doctor Rodrigo. Antes le he presentado, pero en su absencia, el doctor Rodrigo es especialista en el aparato digestivo y sobre todo especialista en el tema de celiaquía. Hoy nos va a estar contando un poquito desde la parte médica, qué es la celiaquía, cómo se diagnostica y qué podemos hacer una vez se ha diagnosticado. Todo suyo, doctor. Y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la enfermedad celíaca es la bella desconocida, como se suele decir, porque es una enfermedad muy antigua, de conocimiento milenario, pero que desafortunadamente se diagnostica poco en la actualidad. Tenemos un déficit de diagnósticos muy llamativo debido a múltiples razones, pero sobre todo es que los métodos de diagnóstico son insuficientes, diría yo. Muchas veces se piensa en ello, otras veces no se piensa en ello y realmente hay que tener suerte y paciencia para poderlo diagnosticarlo y hay que irlo a buscar, como pasa con casi todas las enfermedades. Están ahí, pero hay que irlas a buscar para poderlas encontrar. Bueno, la celiaquía es una enfermedad digestiva, sobre todo, porque afecta al intestino delgado y dificulta la absorción de alimentos de todo tipo y de vitaminas, minerales, etc. Entonces ello produce un déficit nutritivo que a veces es muy aparente y otras veces puede pasar desapercibido o es pequeño. Y además de eso, tiene muchos síntomas extraintestinales, que es lo curioso de la celiaquía. No solamente afecta al tubo digestivo, sino que puede afectar a la piel, al sistema nervioso, a los huesos, a la fecundación, prácticamente a todo el cuerpo de una manera indirecta, pero real. Y por tanto, pues hay que estar muy atento, buscarla a través de las múltiples vías, la vía digestiva sobre todo, pero a través de la piel, a través de la sangre, a través del sistema nervioso. Y aquí es donde entraría todo el espectro autista, que hasta hace unos años se ponían como cosas totalmente distintas o totalmente independientes. Y no es así. No solamente produce trastornos del espectro autista, sino múltiples trastornos neurológicos. Produce polineuritis, produce ataxias, produce epilepsias, produce dolores de cabeza, produce jaquecas. Es decir, que tiene una gran penetración en el sistema nervioso central y periférico. Y eso hay que darle importancia, porque realmente, si tiene relación con la celíaca, se puede mejorar mucho con una dieta sin gluten, simple, que es una cosa totalmente inocua, segura, mucho más segura que cualquier medicación que le estemos dando, sobre todo a un niño, ¿no? O sea que vale la pena buscarlo, vale la pena probarlo y vale la pena intentarlo, por lo menos. Y ya sé que en este tema hay mucho escepticismo, incluso por parte de los médicos. Hay algunos médicos, neurólogos, que dicen, hombre, imposible, ¿cómo va a ser posible que la celíaca produzca esto? Y lo dicen así, tajantemente. Pero no, no, en la vida todo es posible si se sabe buscar. Es decir, que no hay que descartarlo de entrada, ni muchísimo menos, y por probarlo no se pierde absolutamente nada. ¿Cómo se puede buscar la celiaquía? Pues sí, la clínica es muy importante. Si tiene molestias de todo tipo, tiene síntomas de la piel, de los huesos, de la anemia, etcétera, pues es muy polimorfa. Díganos, por favor, entremos un poquito en detalle en los síntomas, para que la gente pueda pensar si tiene alguno de los síntomas que se asocian con la celiaquía. Sí, los síntomas digestivos suelen ser bastante precisos. Son malas digestiones, muy frecuentes. ¿Y qué se entiende por mala digestión? Pues que duele al comer, que la digestión es muy prolongada, que es muy pesada. Entonces, como consecuencia, pues tienen gases, se hincha la barriguita, tienen eructos, tienen mucha ventosidad, tienen muy mala digestión. Una digestión como si hubiesen comido una cantidad enorme con una dieta prácticamente normal. Luego, además de eso, pueden tener ardores de estómago, pueden tener dolores de barriga, tipo cólicos, pueden tener muchas diarreas, muy frecuentes. Pero, curiosamente, otros celíacos tienen mucho estreñimiento. Eso hasta hace poco tampoco se sabía. O sea, el estreñimiento se consideraba que era una cosa natural. Todo es natural, pero una de las causas de estreñimiento crónico es la celíaca. O sea que todo eso hay que revisarlo en el cuestionario que se ha puesto ahora, difundido. Y que mucha gente ha contestado, doctor. Luego se lo vamos a pasar porque realmente la gente le ha encontrado mucha utilidad y hemos tenido una gran asistencia y lo han contestado bastante gente. Así que... Muy bien, lo celebro. Muy bien. El cuestionario es una pista de indicación. Tiene 15 preguntas y se considera que con 8 ya es suficiente para sospechar que pueda ser celíaco. Si se sospecha que es celíaco, lo más sencillo es hacer unos análisis de sangre. Pero hay que decir que los análisis de sangre no son muy precisos. O sea que muchos celíacos tienen los anticuerpos que se llaman negativos. Y eso no excluye una enfermedad celíaca. Este es un tema que lo digo todos los días, prácticamente a menudo. Y la gente no hace mucho caso porque no se lo entienden. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que los anticuerpos no son muy sensibles. Si lo fuesen sería facilísimo. El anticuerpo ya está. Pero no, no es así. Muchas veces son anticuerpos negativos. Lo repito otra vez o no hace falta. ¿Ha quedado meridianamente claro? Sí. Bueno, pues muy bien. Cuando son los anticuerpos negativos pues disponemos de otros análisis que se pueden hacer. Por ejemplo, marcadores genéticos. Que se hacen también muy sencillos en sangre o incluso raspando la mejilla por dentro la mucosa de la boca se sacan unas pequeñas células se analizan y ya tenemos unos marcadores genéticos que son bastante específicos de la celíaca. Se llaman HLA de Q2 y de Q8 pero tampoco son absolutamente seguros de que eso es celíaco porque se puede dar la coincidencia de que tenga marcadores genéticos y no sea celíaco y ya la inversa que no los tenga y lo sea. O sea, que hay que tener mucha pesquisa mucha búsqueda intencionada y no desanimarse ante la primera negativa porque al final lo que va a misa de verdad ¿saben ustedes lo que es? Ponerse a dieta sin gluten una temporada larga hacerlo bien yo diría que como mínimo un año un año a dieta sin gluten y en un año da tiempo a ver muchos cambios si se hace bien la dieta y el niño mejora en muchos síntomas irritabilidad concentración dolores gases diarreas estreñimiento la piel la anemia la falta de hierro el crecimiento el desarrollo que es una cosa muy importante en los niños etcétera pues eso sería la prueba final del algodón Una pregunta doctor aquellas personas que tienen una genética positiva ¿qué les recomendaría a usted? ¿como prevención? Pues ponerse a dieta sin gluten claro porque si tienen sobre todo bueno en la genética es que también no es una sola genética se puede ser homocigoto cuando se tienen dos genes positivos o heterocigoto cuando se tiene uno de los dos pero si es homocigoto no habría ninguna discusión yo creo que valdría la pena y si es heterocigoto es decir que tiene uno de los dos alelos positivos también valdría la pena hacerlo porque hay muchos celíacos que son heterocigotos muy bien o sea que no sé si lo explico bien pero bueno esto hay que verlo como siempre ¿no? Sí y entonces el tema de los anticuerpos que estaba usted mencionando o sea digamos que de las dos pruebas que tenemos tenemos los anticuerpos y la genética en el caso de positivo-positivo no habría ninguna duda no hay ninguna duda bien entonces en el caso de anticuerpos negativos pero genética positiva pues tampoco yo le daría un beneficio de la duda y lo pondría también a dieta sin duda ante la duda dieta bien eso pero y qué pasa no tiene nada que perder qué pasa con la biopsia si uno se va más allá y dice me voy a hacer una biopsia y esa biopsia sale negativa descartamos ya la celiaquía aunque tengamos esa genética positiva tiene menos posibilidades pero pero no se puede descartar yo solamente descarto en los casos dudosos dieta sin gluten un año que no le va a pasar nada y con eso ya sería la conclusión definitiva de si ese niño le sienta mal el gluten o no sea celíaco tenga sensibilidad al gluten tenga otra categoría que no es la misma que la celíaca pero parecida vale pero en el caso es lo mismo entonces ahora le voy a hacer una pregunta a Lorena ¿cómo pasa una familia entera? porque entiendo que si uno de la familia va a comer sin gluten a nivel de celíaco ya no estoy diciendo o sea tenemos que eliminar trazas con lo cual entiendo que ya estamos en una cocina donde no se puede tener gluten y no gluten entonces cuéntanos un poquito Lorena danos unos consejos para esas familias que la sola idea de dejar el gluten ya les aterroriza que les danos unos consejos ¿cómo lo abordas tú? bueno yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que a día de hoy la alimentación sin gluten es una alimentación prácticamente normal y corriente es decir la gran mayoría de los alimentos que tenemos en un mercado son sin gluten frutas, verduras, pescados carnes, huevos, leche esa es la base de nuestra dieta sin gluten y de la dieta de cualquier persona que quiere tener una alimentación saludable luego sí que es verdad que los cereales tienen un papel muy importante y es donde reside o donde está prácticamente todo el gluten se trata de cambiar unos cereales por otros de informarse muy bien porque bueno pues el etiquetado de alérgenos no es todo lo transparente que debería ser y algunos productos pueden parecer que son sin gluten pero si te conoces bien la normativa sabes que las trazas no son obligatorias no es obligatorio declararlas entonces hay que tener mucho cuidado informarse muy bien y sobre todo basar la alimentación en esos alimentos frescos que de manera natural no contienen gluten cuando te metes eso en la cabeza es mucho más fácil hacer el cambio porque al final te das cuenta que a excepción de lo procesado prácticamente todo lo demás es apto y lo puedes consumir siendo celíaco o si no lo eres en nuestro caso pues costó un poquito más porque encima pues somos de una zona de Asturias con muy buen pan pan de trigo con escanda y esas cosas que tienen gluten y costó un poquito más al principio convivíamos dos celíacas y dos no celíacos con una cocina con y sin gluten nos dimos cuenta que mi madre y yo no acabábamos de mejorar del todo entonces se quitó todo el gluten de la cocina a excepción de manera puntual mi padre que se comía su pan porque para él era vamos importantísimo y ya está o sea es cambiar hábitos pero en el momento en el que ves que la persona empiece a mejorar que realmente dice vale esto es lo que significa estar bien merece la pena y merece la pena el cambio por parte de toda la familia porque además muchas veces nos lo cuentan los pacientes nos dicen es que a raíz de mi celiaquía estamos comiendo todos mucho mejor porque comemos mucho menos procesado mucho menos azúcares mucha menos grasa entonces bueno hay que ser muy consciente concienciarse lo que dice el doctor no vale hacer dieta sin gluten un poquito o a medias o la haces al cien por cien la haces bien de verdad sin trazas evitando las contaminaciones cruzadas o si no no vas a notar realmente una mejoría al cien por cien entonces hay que concienciarse informarse y son todo beneficios una pregunta el otro día estaba viendo suplementos y en eso vi un suplemento que está diseñado para aquellas personas no celíacas pero aquellas personas con intolerancia o sensitividad al gluten puedan comer gluten y tomarse este suplemento que lo que de alguna forma no sé exactamente bioquímicamente hablando qué hace pero como que bloquearía el efecto de la proteína del gluten en el cuerpo doctor se la paso al doctor para que nos conteste qué nos diría de estos suplementos es el timo de la estampita dicho pronto y bien se ha entendido la esperanza de tener allí un pequeño comodín para algún momento poder hacer la trampita pero no la mujer del César no solamente tiene que ser buena sino parecerlo hay que predicar con el ejemplo desde aquí bien ok vale mi gozo en un pozo pero volviendo al tema de las trazas vale eso es un tema complicado por ejemplo uno va al restaurante como como hacéis vida normal entre comillas vale si porque a mí lo que me preocupa por ejemplo si yo quiero llevar a mi hija y le pregunto al del restaurante está todo separado no me vas a dar nada que contenga gluten dicen que sí que sí que sí pero resulta que no cómo le está afectando ese gluten que está entrando esas trazas que está entrando en su organismo cómo afectan cuánto tiempo afectan y cuánto tiempo necesitamos para volver a limpiar digamoslo así el organismo de ese gluten ¿dónde estás tú Lorena? no estás para ti Luis bueno indudablemente hemos mejorado mucho en los restaurantes las cartas el detallado de si tiene gluten o no tiene gluten está bastante bien la verdad es que sí pero hay que procurar elegir dentro del menú cosas que sabemos que seguro que no tienen gluten lo que ha dicho antes Lorena unas verduras una carne de la plancha un postre de fruta y así evitas por lo menos el riesgo a pesar de todo te ocurren de vez en cuando que vas al restaurante y te pones un poco mal esa guía la digestión está distinta está más pesada se reproducen los síntomas de la enfermedad en pequeña escala ¿cuánto dura eso? pues suele durar uno o dos días no más o sea que tampoco es tan grave la cosa porque si comes poco las bolestias son más pequeñas y se cortan solas volviendo otra vez a casa porque no puedes estar sin comer en el restaurante toda la vida claro que no sí, no, es complicado es un pequeño riesgo que hay que correr sí por aquí preguntan en el chat hay una mamá que pregunta hace tres años que su hijo a ver cuando hace tres años sin se entiende que este niño lleva tres años sin tomar gluten y le quiere hacer una analítica ¿sería fiable el resultado o habría que volver a introducir el gluten para saber si daría positivo a los anticuerpos por ejemplo? yo no soy partidario de la reintroducciones ni de hacer analíticas especiales no si el niño está tres años con dieta sin gluten va a tener los anticuerpos negativos o muy bajos y bueno pues bien es un señal de que está haciendo bien las cosas y que tiene que seguir así por tanto que no es tan importante ese control como parece y desde luego no es necesario que vuelva a comer con gluten para provocarlos no para nada o sea en el caso en el caso de esta mamá lo que sí podría hacer sería el tema de la genética y al menos ahí tendría una pista y completarlo incluso podría dar una pista de si a la mamá y al papá también valdría la pena que se pusiesen porque como usted decía pues los genes tanto vienen unos vienen del padre otros vienen de la madre en el caso de una genética positiva hay que ver de dónde viene de hecho aquí el doctor Rodrigo fue el que ha tocado para poder diagnosticar a mi madre a mí me diagnosticaron en otro hospital y a mi madre la derivaron al hospital universitario central de Asturias y tuvimos la gran suerte de que sabían interpretar bien esos análisis y diagnosticaron a mi madre la diagnosticó el doctor Rodrigo increíble qué pequeño es el mundo al final a ver otra pregunta que nos hacen por aquí preguntan ¿cuál sería el gen de la celiaquía? doctor ¿quiere decirlos usted? lo hemos comentado antes es el gen DQ2 se llama HLA porque es del antígeno de histocompatibilidad de tipo DQ2 y luego está ese es el 90% de los celíacos que lo tienen y luego el DQ8 es otro gen pero ya tiene mucho menos papel el resto 5 a 8% de los celíacos y por eso se deben hacer los dos porque puede ser positivo en uno y negativo en otro pero el predominante es el DQ2 vale esta era otra pregunta que estaba diciendo una mamá y es que le había salido 50% entiendo que un gen le había salido positivo y el otro negativo entonces siguiendo la respuesta que acaba de dar usted habría que ver si era el DQ2 o el DQ8 siendo el DQ2 es el positivo entonces más más riesgo tendría más peso más sustancia para vale bien entonces sigamos por aquí ¿qué es? ¿qué consejo le dais a las familias? a ver esperar otra pregunta una mamá dice bueno asumo que es mamá siempre lo asumo pero una persona dice que dejó el gluten y se le acabaron las migrañas las cefaleas claro muy frecuente muy 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 frecuente el tema de los disculpe doctor diga no nada no que que las jaquecas y las neuralgias o las cefaleas que son dolores de cabeza terribles desde pequeños repetitivos que necesitan tomar mucha medicación cada vez que tienen un episodio o incluso de mantenimiento y que hasta hace poco nadie miraba la alimentación de esta gente es increíble hoy en día se sabe que las dos causas más frecuentes relacionadas con la dieta y con las jaquecas son el gluten y la histamina muchos alimentos son ricos en histamina entonces a algunas personas que no le funciona el gluten o le funciona parcialmente hay que mirar a ver si tienen también intolerancia a la histamina y quitarles las dos cosas y quitándola no 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 mujer que no es para tanto muchos alimentos no tienen y ya quitas los oxalatos el glutamato y al final como siempre acabamos comiendo no 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 pero no no estoy totalmente de acuerdo doctor al final salud es lo primero la jaqueca es una enfermedad alimenticia en una gran mayoría de casos está claramente demostrado pero también vuelvo a repetir vas a un neurólogo que son los que tratan estos problemas y le dices que va hombre que va no tiene nada que ver la comida entonces la gente anda loca porque uno te dice que sí el otro te dice que no y a ver con qué te quedas de los dos pero no hace falta más que leer un poco artículos de medicina que lo demuestran y lo demuestran de una forma clarísima que tiene muchísimo que ver la alimentación ya he dicho los dos tipos de alimentos son grupos de alimentos yo en general siempre digo que cuando hablas con la gente que te dice que ha dejado el gluten normalmente lo que viene después es nunca me había sentido mejor o sea sí que hay gente que lo deja un poco y luego vuelve porque no he notado cambios yo creo que tal vez no lo ha dejado suficiente tiempo pero yo conozco muchísima gente que dejó el gluten en nuestro caso por ejemplo dentro del mundo del autismo mucha gente deja el gluten porque el niño o niña entra en una dieta sin gluten sin caseína y entonces por intentar ser solidario digamoslo así la gente cambia y se acaban dando cuenta que es que la repercusión es estar pues eso sin jaqueca sin hinchazón bueno cosas que uno no se había planteado que podían ser causa o sea que podían ser por causa del gluten a ver nos preguntan dice esta persona dice que cuando hace o sea normalmente tiene dieta sin gluten pero que cuando toma gluten por el motivo que sea pasa unos dos días donde tiene distensión arruinal y dolores de cabeza cuando deja el gluten cuando lo toma al revés cuando por lo que sea que el día debe pica peca digámoslo así y acaba comiendo pues después son dos días de dolor de cabeza y de hinchazón no pero hay que procurar hacer pecados veniales no mortales un caprichito pequeñito porque entonces las molestias son pequeñitas a ver todos el problema es que cuesta en el mundo en que vivimos pues cuesta cuesta pasar delante de la pastelería y oler esos corasanes y decir no sabes sabes tú racionalmente sabes que te va a hacer daño pero cuesta nos cuesta a todos aunque hay que hacer el esfuerzo sí sí tal cual comentan el DQ2.2 es igual que el DQ2 sí bueno eso pasa luego con los alelos que eso te hablaba de que un gen tiene dos alelos pues puede ser 2.5 A y B también se llama pero son si tiene uno de los dos es heterocigoto y si tiene los dos es homocigoto perfecto cada gen tiene dos aletos buena explicación Lorena llevas muchos años sin tomar gluten 25 ¿cuántas veces has pecado? por error por error alguna sobre todo al inicio del diagnóstico era muy complicado y por error a pesar de que de que cometíamos errores porque el etiquetado era muy poco confiable porque la contaminación cruzada no sabíamos que existía prácticamente yo enseguida empecé a notar mejoría pecar de manera voluntaria ninguna porque como he estado tan malita tan malita tan malita y alguna vez que me he contaminado lo he pasado realmente mal pues eso dos, tres días con vómitos con diarrea con dolor de cabeza agotada porque te quedas agotada incluso alguna vez me paso de no poder ir a trabajar entonces yo huelo el gluten y ya me voy para el otro lado directamente no quiero saber nada y tengo siempre mil ojos puestos para evitarlo porque bueno pues se pasa se pasa mal y luego que sabes que bueno que tu sistema inmunológico está alterándose por esa sustancia que te hace daño entonces prefiero no pecar no, no está bien yo sé que en el caso de tener una reacción tan inmediata es mucho más fácil concienciarte yo sé que el problema viene cuando uno no ve no es que acción reacción sabes que te tomes algo te sientas fatal entonces ya dices no oye nunca más lo tomo pero si es cierto que ya no hablo de la celiaquía pero de aquellas personas que el gluten le sienta mal pero tal vez no llegamos a eso a la enfermedad celíaca sino pues a una sensibilidad cuesta mucho dar el paso ¿vale? porque no tienes esa espera que va entrando gente no les pasa como a ti ¿vale? que tienes esa reacción entonces ¿cómo podemos hacer para que la gente se conciencie? que en tu caso por ejemplo en tu web dinos ¿dónde pueden encontrar información? cuéntanos un poquito todo lo que está al abasto de la gente tanto para la madre o el padre que quiere convencer a su pareja para que todos juntos tomen esa decisión ¿dónde pueden encontrar información? bueno pues en felicidad.net hay muchísima información llevamos cinco años trabajando por un lado de la mano de profesionales como es el caso del doctor Rodrigo que yo ya no sé cuántas entrevistas me ha dado ya no sé qué más temas podemos tocar Luis pero siempre pues eso por un lado de la mano de profesionales para que expliquen a los pacientes el por qué hay que hacer una dieta sin gluten pues lo más estricta posible el por qué hay que tener tanto cuidado el por qué es tan importante que nuestra familia también se haga esas pruebas porque bueno pues yo recuerdo una entrevista con el doctor Rodrigo que le preguntaba cómo es la vida de un celíaco ya mayor a partir de cierta edad y me decía pues si ha hecho bien la dieta durante toda su vida y la han diagnosticado de forma temprana va a tener una vejez igual que la de cualquiera pero los problemas vienen derivados de un diagnóstico tardío o de constantes transgresiones de la dieta entonces hay información para aprender a hacer la dieta desde cero y para entender por qué la tenemos que hacer quién en nuestra familia tiene que hacerse las pruebas cómo aprender a cocinar sin gluten a evitar la contaminación cruzada a leer el etiquetado de un producto hay un poco de todo bien una de las cosas que están preguntando dicen si en España es tan caro como en Argentina todo lo que es sin gluten y quiero antes de contestar a esto quiero decir que durante este mes vamos a tener otra charla con Paloma que es una dietista nutricionista que pertenece al gabinete de Aristea donde le hemos hecho la siguiente pregunta le hemos dicho Paloma queremos que nos contestes cómo se hace una dieta sin gluten sin entrar en los productos sin gluten qué bueno esa no me la pierdo esa va a ser el tema porque qué pasa a la gente le sacan el gluten y como tú sabrás se lanzan a todos esos productos que están en el supermercado que ponen sin gluten a los cuales yo en mi súper humilde conocimiento siempre les digo si cuando te empiezas a leer la etiqueta te atrabancas cada tres palabras no lo compres porque o sea yo hay veces que vas al super y ves esos panes que los giras y tienen todo esto así de letra enana y dices no a ver pan deberían ser cuatro ingredientes y no 500 entonces súper importante como decíamos antes la dieta sin gluten debería ser una dieta básica de productos que no varían mucho de en su forma de cuando estaban vivos a cuando llegan a tu plato ¿no? creo que ese sería un poco el el objetivo entonces pues bueno recordar eso vamos a hacer esa pequeña charla hablando de lo que no hay que hacer cuando uno hace la dieta sin gluten y hablando contestando la pregunta esta de sobre cuán caro es comer sin gluten en España nos lo quieres contestar tú Lorena bueno pues afortunadamente y lo digo un poco entre comillas los precios se van acercando un poquito más a las versiones con gluten por ejemplo pues un pan sin gluten un pan con gluten pero aún así se van acercando porque en el año 97 era prohibitivo o sea un kilo de pasta te podía costar en aquellos momentos 600 pesetas 600 porque en aquellos momentos estábamos en pesetas por eso lo digo y ahora bueno se van acercando un poquito más porque hay más demanda hay más oferta también y se van acercando pero aún así siguen siendo muy caros y yo siempre que me preguntan ¿cómo empiezo la dieta sin gluten? para que no se me suba mucho de precio porque en casa somos 4 celíacos por ejemplo pues más al mercado que también es una frase de Luis y menos al supermercado ¿no? los productos sin gluten cada vez están más logrados pero sí que es verdad que pues como cualquier procesado no debemos abusar porque tienen grasas porque tienen azúcares yo soy la primera que desayuna un pan que de repente un día ve algo nuevo sin gluten que llevo sin probar 25 años y lo pruebo pero no puede ser todos los días no tenemos que ser conscientes de que los productos que tienen cero gluten son aquellos pues eso los productos los alimentos frescos y es en lo que tenemos que basar nuestra dieta si queremos eliminar el gluten y además pues estar sanos y comer de manera pues eso variada y equilibrada genial no lo podías haber explicado mejor y me has hecho acordar del otro día cuando hablábamos y el doctor Rodrigo mencionó la frase esta que me encanta o sea ir ¿cómo es? a ver dila bien ir más al mercado y menos al supermercado bien esa la tengo la tengo que grabar es más la vamos a poner en algún sitio para que la gente la siga viendo y la tenga y la tenga en cuenta pues no sé ¿qué queréis? ¿queréis mencionar algo más? ¿queréis hacer algún apunte para que la gente lo tenga lo tenga presente? antes de esto voy a recordar la encuesta hemos pasado una encuesta sobre todo en nuestros grupos porque sé que aquí hay gente que se ha apuntado a esta charla que vienen de tus canales Lorena y tal vez no lo hayan visto pero te la pasaré también en el caso de que no la tengas que seguro que debes tener una parecida porque el doctor Rodrigo nos pasó una encuesta que es lo que mencionaba antes son 15 preguntitas donde básicamente si uno contesta 8 o más positivas es lo que debería hacer pensar a alguien que tal vez deba hacerse las pruebas que hablábamos antes o incluso ponerse a dieta y hacer la prueba más a más largo tiempo entonces todas estas encuestas que son totalmente anónimas porque lo único que se pide es el sexo del paciente la edad y las iniciales simplemente ¿vale? entonces todas estas encuestas irán al doctor Rodrigo el cual bueno lo utilizará como información para hacer sus estadísticas y sus estudios y sus análisis así que bueno también os sirve a todos para tener esa pista y además pues sirve pues para poquito a poco ir desgranando un poquito más la información dicho esto pues si queréis añadir alguna cosita más pues nada que merece la pena de todas conocer este mundo que es muy complejo pero que es muy eficaz y que simplemente con la dieta se pueden conseguir logros verdaderamente inesperados que parecen imposibles de alcanzar la edad infantil la edad infantil es una época vital desde todos los puntos de vista por el crecimiento por el desarrollo por la maduración por muchas cosas y la buena nutrición del niño o de la niña es fundamental para poderlo conseguir de modo que la relación entre trastornos neurológicos y defectos de intolerancias alimenticias o nutrición son fundamentales Perfecto Lorena ¿Algún apunte más? Yo nada daros las gracias a ti Natalia y a Blanca por este mes dedicado al gluten porque creo que es muy importante contar con profesionales para que expliquen esto y que bueno pues puedan abrir mentes de personas que piensan que esto nos lo hemos inventado cuatro y que solo no funciona a cuatro cuando bueno pues es una enfermedad muy prevalente y es muy importante que la gente la conozca que sepa interpretar que quizás determinados síntomas pueden resolverse con esa dieta sin gluten porque hay detrás esa patología y que si el médico no se lo pone fácil que insistan y que insistan porque de verdad que el cambio es brutal y todos merecemos tener una calidad de vida y que nuestros médicos nos comprendan así que muchas gracias por dedicar este mes a toda esta patología y por contar conmigo también para esta charla bueno ha sido un placer tanto contar contigo como con el doctor Rodrigo os agradecemos muchísimo vuestra presencia y que hayáis compartido pues vuestra sabiduría vuestra experiencia y sobre todo pues que nos sabráis un poco pues también como tú dices dentro de un mundo que tal vez la gente siempre piensa que eso le pasa al otro y que nunca te toca a ti entonces pues bueno un poquito desde Nevia lo que hemos querido hacer en este mes dedicado al gluten es por un lado tocar temas que tal vez no son 100% relacionados dentro del mundo del neurodesarrollo pero que si nos tocan de cerca como comentaba antes tendremos la entrevista del grupo de Aristea con Paloma hablando de la dieta que no hay que hacer cuando se sigue la dieta sin gluten por otro lado tendremos a la doctora Saria Alponen y a Cecilia Almuña que nos estarán hablando de microbiota tea y gluten entonces y iremos durante todo el mes iremos poniendo información en los diferentes grupos relacionadas con las diferentes cosas que iremos hablando así que esperemos que este mes todos aprendamos mucho sobre sobre este tema y sobre todo que se resuelvan muchas dudas que las familias tienen que tal vez escuchando algunos de estos de estas entrevistas o leyendo algunos de los artículos que colgaremos recibirán solución así que nada muchísimas gracias gracias a todos los que os habéis conectado y nada una vez más soy Natalia Mármol soy de Nevia Health por favor aquellos que tenéis niños dentro del espectro o con patologías del neurodesarrollo os recomiendo que veáis nuestros vídeos donde encontráis muchísima información o que os conectéis a nuestra web www.neviahealth.com hasta la próxima a todos muchísimas gracias gracias hasta la próxima adiós gracias